Así como la Emilei, no vamos por acá, por la paralela, más tranquilo. Bueno, pero la Emilei se va a aconar, ¿qué pasó? ¿Ah sí? ¿Se va a aconar? No, no. No se murió, no se murió. Ya hizo dos horas treinta, yo hice tres horas treinta. Perfecto. Oh, 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 oh. ¿Qué pasó? Salvo con todos los televidentes. El canal. Domingo 28 de noviembre del 2021, bueno hoy sí un día súper tranquilo, un coffee ride con los camaradas, con Manuel y Kike, algo que a mí siempre me pone muy contento porque yo no lo suelo ver muy seguido últimamente, bueno como estaba contento dije ya voy a poner canciones que me gusten, de verdad, entonces por eso ya puse Queen, yo me acuerdo que fue a ver la película con mi querida Sam hace un tiempo, un par de años creo, y la verdad que salí muy emocionado, no sé por qué, será porque, bueno aparte porque me gusta la banda, pues no, yo creo que la película era emotiva, no sé por qué razón pero la cosa es que yo salí feliz del cine, entonces bueno, creo que acompaña muy bien un pedaleo como el de hoy que ha sido un pedaleo muy feliz, muy agradable, y bueno, no sé, yo preferiría seguir escuchando a Queen, a Feri Merwuri, pero no, pues hay que hablar, hay que cumplir con el deber, bueno, iba a decir con el deber del youtuber, pero la verdad yo no me considero así, yo uso la plataforma para subir los entrenamientos y tener un recuerdo, pero nada más, pues no, o sea, ser un youtuber es otra cosa, ¿no? otra cosa, y bueno, y hay que cumplir también, porque la vez pasada no puse música y los televidentes también se quejaron, mostraron sus discrepancias, ¿no? bueno, la verdad es que no pude poner música porque normalmente bajo los mp3 de una página y de pronto esta página no funcionó, busqué otras y tampoco funcionaba y no pude, pues me ganó el tiempo, tuve que hacer un video sin música, sin banda sonora, ¿no? y bueno, y también ha habido otros videos donde no he hablado, ¿no? o sea, simplemente he dejado un video mudo, solamente el entrenamiento y también los televidentes se han quejado, hubo un chico, me acuerdo, que vio, estuvo esperando que yo hable, y vio el video entero de dos horas y al final no llegó a la narración, ¿no? pero, o sea, está bien, tiene que haber un poco de variedad, ¿no? o sea, a veces música, a veces no música, a veces mudo, a veces narración, bueno, siempre es complicado hablar un poco, a pesar de que hay muchas vivencias, a veces uno no sabe por dónde empezar, ¿no? pero bueno, este no es el caso, porque hoy ha sido un día muy agradable, ¿no? primero, porque como digo, me encontré con los camaradas, bueno, Manuel siempre está muy ocupado, el trabajo, mucho, full chamba, igual que Kike, pero a Kike además le gusta el Swift, o sea, hay que respetar su gusto, pues, le gusta el trainer, el entrenamiento indoor y a la calle sale, pues, de vez en cuando, entonces a veces coincidimos, ¿no? pero últimamente, este, no hemos coincidido mucho, pero, o sea, hace un año atrás, pues, andábamos arriba y para abajo todo el tiempo, ¿no? ahora, ahora ya nos vemos ya de manera más esporádica, pero, o sea, siempre pedalear con ellos es un placer, pues, ¿no? porque son mis amigos de la vida y del ciclismo también, obviamente, ¿no? entonces, hoy día fue un coffee ride dominical, lo tomamos así súper tranquilo, ¿no? pedaleo conversacional todo el tiempo, yo ya estoy con las piernas que piden descanso, entonces, yo creo que venía muy bien salir a ritmo súper, súper amical, ¿no? entonces, bueno, ahí, Manuel sí se quiso disparar un poquito porque él hace tiempo que no va por mancha y entonces dijo, ya voy a probar piernas y puso un ritmo un poco más alto, ¿no? pero yo la verdad es que no, yo estaba tranquilo, los dije que se vayan nomás, así igual que ayer, pero después al rato me encontré con Kike nuevamente y ahí como que lo alcancé, entonces ya me fui con Kike nomás, ¿no? estuvimos ahí escalando tranquilo, ¿verdad? 170 vatios o algo por ahí, 170, al final salió un poquito menos, 165 creo, pero la verdad es que esas intensidades, bueno, ahí justo ahí lo cogí a Kike nuevamente y ya fuimos juntos, ¿no? pero decía, pues, estamos escalando a 170, 165, esas intensidades, para mí al menos, ¿no? o sea, debería tocarlas más seguido, o sea, debería ser inclusive series ahí, ¿no? que puede sonar un poco, quizás, jalado los pelos, o sea, hacer series a baja intensidad, pero la verdad es que sí, o sea, si uno se pone a pensar cuando uno sale con sus amigos en pelotón, bueno, en realidad siempre está pues a intensidades más altas, ¿no? de las que correspondería, así que en el rodillo yo se hago series a intensidad, bueno, y ahí justo nos pasó este Ever, ¿no? y de pronto vi que venía un manchón por atrás y pasó Karolin con un colega más, o sea, nosotros fuimos tranquilos y por atrás estaba viniendo el pelotón yo la verdad es que conversé creo en Israel con Karolin, pero les dije, no, este, hoy domingo voy a quedar con Kike, con Manuel, voy a salir tranquilo nomás, así que voy a hacer una vueltita olímpica corta pedaleo corto y, este, y aseguramente nos encontramos por ahí, y la verdad es que ahí sí pasó, nos encontramos, pues, ¿no? y era un manchón, un grupo enorme de gente, ¿no? y ayer, este, el chofer del bus que dijo que éramos un enjambre, bueno, pues ahora el enjambre fue mucho más grande todavía, era un enjambre más nutrido, ¿no? bueno, éramos un montón, y la verdad, este, a ver, yo, yo encontré, pues, este, ahí a Israel, a Karo, pues, a César, que hace tiempo no lo vi, también a Renzo, a Mitocayo Eduardo, también, creo que estaba estrenando bici, a Ever, también, que nos pasó este, eh, Omar, también, ah, Omar, o sea, Omar, a ver, desde, tengo que comunicar que desde, desde hoy día, Omar y yo somos, somos parejas, eh, vamos a competir en la maratón de Moxie, creo que es, este, es a finales de febrero, ¿no? son dos fechas, eh, pero vamos a ir a una sola fecha nomás, vamos a competir en la categoría duplas, así que ya solo queda entrenar, ¿no? quedan tres meses, la verdad, todavía no tengo detalles del circuito, creo que no los han publicado, pero como siempre es lo más importante, ¿no? hay que ver el circuito, la distancia, la duración, ahí está Omar ahí adelante, Omar, está en bicicleta de carretera hoy día, bueno, hay que ver la duración del circuito, eh, las pendientes que hay, para planificar el entrenamiento, y nada, pues, sumar kilómetros, ¿no? así que eso va a estar muy bueno, es la primera vez que voy a participar en duplas, y Omar va a ser mi pareja, eh, tenemos un nivel parecido, creo, y bueno, Omar viene desde Asturias, ¿no? Asturias, donde está el Anglirú y todos esos puertos míticos que vemos en la televisión, él tiene la suerte de vivir por ahí cerca, y de haber pedaleado, pues, en todos esos sitios tan bonitos, ¿no? así que, bueno, eso es lo que se viene para el próximo año, y después, después el pelotón también era muy grande, entonces había unos chicos de Iquitos también, que yo creo que eran amigos de Israel, ¿no? entonces, este, bueno, estuve conversando con algunos un poquito, ¿no? este, me dio mucha alegría, porque, bueno, yo me considero Iquiteño de corazón, ¿no? porque he vivido ahí gran parte de mi niñez, ahí fue donde conocí, pues, a Israel, ¿no? entonces, eh, en esa época, bueno, cuando viven Iquitos, yo recuerdo, éramos niños, ahí, 10 años, por ahí, y una de las gracias que teníamos era, era despertarnos temprano, pues, ¿no? a las 5 de la mañana para salir a correr, ¿no? o sea, algo que en ese momento me parecía a mí una extravagancia, una cosa sumamente rara, ¿no? pero, la verdad es que al final hemos terminado así, ¿no? o sea, nos despertamos a las 5 para salir a pedalear, a correr, y es parte de nuestra vida normal, ¿no? ahora, ¿no? eh, bueno, entonces yo conversaba con los chicos, los chicos, con uno de los chicos estaba conversando más, ¿no? no, no, no recuerdo su nombre, pero, este, ellos habían venido acá a Lima porque se iban a ir a Trujillo porque había una competencia y resulta que esa competencia se canceló y los chicos se quedaron acá en Lima sin, sin poder ir, este, a la carrera entonces, bueno, aprovecharon pedalear por acá, se fueron a Manchay, creo que, creo que recién estaban conociendo Manchay no estoy muy seguro si ya habían ido antes, pero, la cosa es que el pelotón a esas alturas estaba súper grande ¿no? o sea, yo salí solamente con Manuel y Quique y después ya nos encontramos ahí a los demás muchachos y eso, a mí, como siempre lo he dicho, ¿no? a mí me da mucha, mucha alegría, de verdad estos encuentros ciclísticos, cuando uno sale solo con un grupito y se encuentra con más amigos este, a mí, la verdad es que me, me suben el ánimo, ¿no? si, si arranco mal el día, pues con esto se arregla y aquí, no sé, no sé qué pasó, no sé qué pasó con Eber creo que alguien lo cerró, no sé, pero lo sacó del carril, ¿no? y menos mal que el carro que venía en el otro sentido se frenó, ¿no? porque si no hubiera habido algún problema ahí, pero bueno, como decía, este encontrar el pelotón siempre es una alegría, encontrar a los amigos ahí en la calle siempre es una alegría así que ya todos nos regresamos juntos yo había quedado con Manuel y Quique en salir a hacer un coffee ride o sea, íbamos a pedalear íbamos a parar en ese grifo que se ve ahí ahí íbamos a parar, pero yo no sé qué pasó Manuel, no sé, estaba distraído, creo estaba conversando y se fue de largo nomás y Quique, yo en ese rato tampoco lo vi entonces dije, bueno, ¿será que los chicos ya no quieren hacer la parada clásica para el café, no? de repente estaba mejor ahí en el pelotón no lo sé, pero la cosa es que al final no hubo pues café, ¿no? así que salimos, pedaleamos conversamos, pero no tuvimos esa esa parada que siempre hacemos para conversar, ¿no? es algo que a nosotros siempre nos encanta todo el día estamos conversando en el WhatsApp y cuando estamos ahí en vivo en la bicicleta igual, ¿no? peor todavía, o sea, con ellos no se puede entrenar porque todo el tiempo estamos hablando o sea, para entrenar en serio creo que no son buenos partners porque nos distraemos, ¿no? en cambio, para salir a Coffee Run, ahí sí así que bueno, después ya nos fuimos ya para terminar ahí, bueno, Manuel creo que ya se fue ahí lo perdí de vista, creo que se fue para su casa que está por ahí, Manuel y Quique creo que también ya se abrió y bueno, al final llegamos pues al al Lerby, ¿no? para, bueno, yo no sabía si iba a haber esprigo, ¿no? yo creía que no, ¿no? yo estaba en mi montañera así que no no podía dar mucha guerra, ¿no? además que bueno además que todos los chicos ahí son buenos, ¿no? al final ya Ever se paró en Viena se fue se disparó y ahí Israel que quiso salir pero lo encajonaron ahí Adolfo salió detrás bueno, ya la cosa es que pasaron todos pues, ¿no? pasaron todos y yo traté de forzar lo que estaba a mi alcance nada más y bueno, así fue este entrenamiento fue corto nomás dos horas treinta creo que algo de sesenta y cinco kilómetros baja intensidad pero sobre todo alta felicidad diría yo, ¿no? encontrar a los amigos así que ahora pues a la casa y a trabajar Radio Blah Blah Radio Watch New Radio Someone still loves you We watch the shows We watch the...